Hola, yo es el Human Fly y él es Silver Streak. Accidentes de auto, accidentes de trabajo, problema con inmigración. Telefono Juan Hernandez, 888-8858. Firma Hernandez es el primo abogado de State City. Justo y necesario. Treinta años de experiencia es difícil de superar. Alfombra. Adiós amigos y recuerda Juan Hernandez y Firma Hernandez.